¡Suscríbete al canal! Estamos en el Hotel Lavaguala con Sebastián Ricci, el gerente de operaciones de Gretwald. Justamente estamos compartiendo con él en este hermoso día, vamos a probar todas las unidades, toda la línea de productos de la marca Gretwald. Bueno, queremos justamente hablar con él para que nos cuente qué se viene con la marca Gretwald en el mercado uruguayo y por supuesto también todo lo que abarca para el mercado uruguayo, esta marca que realmente se viene muy cargando. Cristian, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy lindo día la verdad para poder probar los productos, contento. Bueno, hacemos el lanzamiento de TWM acá en Uruguay, en Paraguay lo hicimos hace un par de meses. Pero bueno, la idea fue acá de juntar a todos los países en los cuales estamos representando la marca, que como bien dije es Uruguay, Paraguay, pero también tenemos Argentina. Entonces hicimos un evento, llámalo entre comillas, regional, en el cual invitamos a todos y poder probar toda la gama de productos. Obviamente, dependiendo del mercado, hay productos que están y productos que van a estar. En particular en Argentina, por la situación no está todo el portafuelo desarrollado, pero lo que es Uruguay, Paraguay, sí, estamos haciendo el lanzamiento completo. Y lo que podemos destacar dentro de lo que es el trabajo de Santa Rosa con TWM es los pilares que tiene TWM, con los cuales nos sentimos identificados nosotros, principalmente todo lo que es calidad, servicio, tecnología y medio ambiente. Y bueno, dentro de eso podemos ver la gama completa, que hoy la estuviste probando, o sea, sigue probando. O sea, tenemos autos desde el clásico a combustión, que es un Aster, un Diesel, autos híbridos, autos híbridos enchufables y autos seleccionados. Eso es lo bueno de esta marca, es que tiene una amplitud importante en cuanto a lo que es la tecnología y después, obviamente, entre esas tecnologías, diseño. Bueno, sí, justamente en Paraguay ya nos sorprendió la marca, porque, bueno, tiene todo el nojado completo, tanto de SUV con una capacidad off-road como el de la Tank. También tenemos la SUV, que es la Java, la H6, las dos versiones en la GT con una versión realmente deportiva. Por supuesto, la Holion también, también tenemos el Hora, o sea, realmente un portafolio de productos muy, muy completo. Y bueno, que en Paraguay, obviamente, ya una marca que anteriormente estaba a hora de la mano del Grupo Santa Rosa. Que, bueno, esperamos que tenga una aceptación realmente increíble. Y comentanos, Sebastián Damián, ¿qué otros modelos o qué otra incorporación también se puede llevar a cabo y hasta el mercado paraguayo con la marca? Por ahora es lanzar esto, o sea, no hay previsto incorporar un nuevo modelo durante este año. Sí, el año que viene estamos estudiando principalmente con lo que es la marca Tank. O sea, nosotros tenemos acá el niño de entrada, digamos que la 300, después la oferta de GWM tiene tan 400, tan 500, tan 700, estamos analizando eso. Porque, obviamente, es como todo, o sea, hay que encontrar la relación entre el precio y el producto que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, nosotros siempre trabajamos en ese sentido, en buscar ese equilibrio, para que el cliente termine de valorar realmente lo que está pagando, lo que le estamos dando, o más, lo posible. Entonces, estamos utilizando esa estrategia. Para el año que viene, analizando sobre lo que está. Lo que es HAVAL, por ahora no hay ningún análisis previsto, porque, obviamente, con las dosis UV que tenemos estamos bien. Capaz es incorporar alguna versión PHB, porque hoy la única que es PHB es la GT, las otras son híbridas o gasolina. Entonces, estamos analizando también poder incorporar alguna versión PHB adicional, que no sea la GT, que es, digamos, la más costosa o la más aspiracional dentro de la gama. Después, bueno, lo que es pick-up, trabajar mucho más fuerte con power, ver si podemos incorporar también alguna nueva versión. Y lo que es en Hora, hoy el único es Hora 03, Hora 03. Pero estamos analizando de ver si podemos incorporar una gama media. En Uruguay, que es un país desarrollado en lo que es toda la parte de electrificación, y de todo lo que es cargadores, creemos que pueda entrar fuertemente. En Paraguay, creo que todavía tenemos que esperar un poco esa evolución, ese crecimiento. Por eso, creemos que, por el momento, con el Hora 03, es una oferta buena, tiene una buena relación producto, ya como está desarrollado hoy, todo lo que es la electrificación, porque en realidad, esa es la parte clave de los autos eléctricos en Paraguay, con eso, por el momento, alcanza. Exactamente. Sí, hay que mencionar que el Hora, justamente, en el mercado de Paraguay, tenemos en dos versiones, porque son 100% eléctricas, y, bueno, con la H6 también, justamente, en esas dos versiones que tenemos. Ya dije, una versión más deportiva, la otra versión un poco más normal, pero ambas híbridas, y, bueno, justamente, esperemos y esperamos justamente que la marca de Redwall también, por supuesto, sobrepase las expectativas que ustedes tienen, estando en el mercado paraguayo. Así que, Sebastián, realmente, hay que mencionar que corrieron en un lugar ideal para justamente poder probar todos estos modelos. Y, por supuesto, perdón, también, y ayer, que fue la noche de presentación de la marca oficialmente, de las manos del Grupo Santa Rosa, realmente se pasaron un evento realmente increíble, donde pudimos compartir con amigos de la prensa, con directivos del Grupo Santa Rosa, y, por supuesto, con clientes que, evidentemente, en la cara se nos están como y están en el número normal. Eso es parte de lo que te venía diciendo, o sea, la puesta Santa Rosa es a fondo, full, lo tratamos de reflejar en lo que fue el lanzamiento ayer, lo queremos reflejar en lo que es hoy el test drive. Y, bueno, está bueno que lo remarques porque es lo que queremos, pero hay que ver lo que se persigue al otro lado y luego lo resaltes, está bueno porque se está persiguiendo eso. Y, obviamente, esto es lo que tenemos previsto a futuro, de cara a lo que son el producto, la marca, clientes, servicios. Perfecto. Muy bien, bueno, acá desde el Hotel Lavagüel, entonces, con Sebastián Ricci, el gerente de operaciones de Redwall, y, bueno, esperemos que las imágenes abren de por sí solas.